Si yo soy una impostora, pues cuando salga la prueba de ADN, yo salgo volando de acá. Hoy, todo o nada. Yo creo que el despecho hizo de los niños. Si quieres que seamos novios. Y esa sí es la hija de Sergio Roldán. Yo voy a hacer lo que sea para sacarme a esa niña de la cabeza. Nosotros tenemos que estar un paso adelante de ella. ¿Cómo qué podemos hacer? Solo una prueba tan contundente como esa le va a abrir los ojos a mis papás. Ahí lo que toca a ver es cómo sale ese examen. Eso no tiene pie de Milán. La niñita elegida hoy, 9 de la noche, canal RCN. ¡Gracias!